Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la jornada 6, torneo closura, Liga 1 Bexon 2022, Alianza Lima se enfrentará a Melgar Los blanqueazules llegan a este juego tras derrotar 1-2 al Atlético Grau Mientras el conjunto dominó, viene de empatar 2-2 frente a Cienciano Este compromiso está programado para el día miércoles 21 de septiembre a partir de las 7.30 de la noche, hora peruana El futbolista Justin Alarcón está siendo observado por clubes de Europa y América del Norte Estableciéndose como uno de los jugadores peruanos con mayor proyección de la Liga 1 El mediocampista ha venido teniendo actuaciones destacables con el cuadro rosado Con 20 años, el volante es habitual titular y además ha sido convocado a la selección peruana sub-20 Según reveló el periodista Franz Tamayo, el joven futbolista está en la mira de clubes de Portugal, México y la MLS Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video